Cuando te sientas, que tu vida, no tiene sentido, espera un momento, mira tu entorno, y verás, que hay mucho, más en que buscar, si sientes que el sol, calienta tu piel, x que Dios te regala, un día, más bebida, un día más, para seguir, adelante, eres fuerte no desmayes, como dice, eloso.com, todo, es posible con, buen ánimo, y una actitud positiva, sigue no te dejes vencer, recuerda siempre, que eres importante, para Jesús, saludos cordiales que desea éxitos, eloso.com, en mezcla web, también en el canal del Ike, y tu que opinas, déjamelo saber, saludos.